Sí, buenas tardes. Soy el capitán Antonio Martínez del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cananea. Sí, mira, como bien comentas, han sido situaciones de emergencia que se han presentado los últimos días, las últimas semanas, en el cual el Cuerpo de Bomberos se ha desempeñado de la mejor manera con el equipamiento que se cuenta, con la capacitación que tiene nuestro personal. Hemos estado trabajando, como comentas, en incidentes en el cual se ha podido ver la comunidad de incendios, lo que últimamente ha estado sucediendo, los ataques de las abejas. Hemos estado laburando nosotros constantemente en este tipo de emergencias, tratando de mitigar estas situaciones. Como comentas, ahorita en la cuestión del incendio del edificio, fueron bastantes horas las que elaboró nuestro personal. Se tiene un llamado aproximadamente a las 4 de la mañana, donde nuestro personal sale a atenderle lo que viene siendo la emergencia. En esta ocasión, al momento de llegar, como todos pudimos apreciar, el incendio está totalmente desarrollado, lo cual nuestro personal se aboca a empezar a mitigar lo que es la emergencia en el incendio. Aquí el personal de bomberos se está capacitando constantemente, principalmente en las academias de bomberos. Es como inicia el joven aquí en esta institución. Ingresa a la academia, se le da una formación bomberil a lo largo de un año. Posteriormente, pues empieza a adquirir la experiencia y la capacitación a lo largo del tiempo en diferentes entrenamientos que tenemos a lo largo de lo que viene siendo el periodo que están ellos aquí en el bomberos. Hay entrenamientos nacionales, otros estatales, otros locales, otros en el extranjero que ellos toman, se forman, se capacitan para brindar el mejor servicio a nuestra comunidad. Como comentas tú, pues aquí los jóvenes día a día, pues están, como te comento, se están adiestrando, se están preparando para mitigar ese tipo de emergencias. Entonces, son situaciones que han pasado en la comunidad que nosotros, pues a diario lo vivimos, lo que viene siendo la atención de emergencias por incendios. Ahorita se está preparando al personal en cuestión de emergencias con materiales peligrosos. Tenemos personal ya preparado, pero ahorita estamos llevando una capacitación para nuevos bomberos. Bueno, son bomberos que ya tienen tiempo, pero es una capacitación nueva que aplicamos aquí en la institución, un diplomado de atención de emergencias con materiales peligrosos, para que el personal, pues, esté altamente capacitado para la atención de los mismos, ¿no? Sí, mira, como te comentaba ahorita, nosotros a diario vivimos este tipo de situaciones, ¿no? Yo a lo largo del tiempo, yo tengo 20 años aquí en la institución, me ha tocado vivir, pues, diferentes experiencias, ¿no? Con incendios pequeños, incendios de grandes magnitudes. Créeme que no es nada fácil atender este tipo de situaciones porque te expones a muchos riesgos, ¿no? Principalmente el colapso estructural, el golpe de calor, el estrés, problemas que se tienen muchas veces al atender este tipo de emergencias, pues, son las que te pueden causar algún daño, ¿no? Entonces, no es nada fácil, como te digo, para eso se requiere cierta capacitación para poder mitigar este tipo de situaciones, ¿no? Muchas veces el estrés también laboral, al estar en el momento de combatir el incendio, también te puede causar algún daño, ¿no? Sabemos que hay muchos compañeros a nivel nacional, a nivel estatal, que han sufrido accidentes, ¿no? A lo largo del tiempo, cuando se encuentran combatiendo este tipo de incendios, para eso es que el personal se prepare y se capacitan. Nada más agradecerles a ustedes por la buena disposición de venir a las instituciones, de informar a la comunidad de lo que nuestra institución hace, ¿no? Día a día, créeme que es muy importante el darle la difusión a lo que vienen siendo estos, este tipo de entrenamientos, a este tipo de situaciones que se viven en la comunidad, y más que nada, pues, agradecerles a todas las personas que nos ayudan día a día para que nuestra institución siga creciendo.